Un hombre de 72 años aproximadamente, originario de San Luis Potosí, murió ahogado al mediodía de este miércoles en playas de Marina Vallarta, el cual fue auxiliado por un médico, quien señaló ya no contaba con vida. Personal de la policía llegó al lugar y en un principio agentes de seguridad del hotel donde se encontraban hospedados no permitían el acceso a los uniformados, pero posteriormente ingresaron y solicitaron la presencia del personal de bomberos para seguir el protocolo. Una vez que elementos de guardavidas llegaron al sitio, se dieron cuenta de que el hombre de 72 años ya no contaba con signos vitales, ante lo cual dieron aviso a la gente del ministerio público. Personal del CEMEFO llegó al lugar donde se hicieron cargo de levantar el cuerpo. Se dijo que el hombre se había metido a bañar pero una ola lo revolcó y lo arrojó hacia las piedras de un espigón donde quedó inconsciente, por lo que personas que estaban en el lugar rápidamente lo auxiliaron al darse cuenta y enseguida un doctor que se encontraba también en el hotel lo auxilió para determinar que ya no contaba con signos vitales. En el lugar se encontraba la señora María Guadalupe, quien dijo ser esposa del ahora oxiso, el cual respondía en vida al nombre de Refugio Javier, de 72 años. La pareja se encontraba de vacaciones en esta ciudad ya que son procedentes de San Luis Potosí. El cadáver del hombre fue llevado a los descansos del CEMEFO donde se le practicaría la autopsia de ley y de esta forma se determinaría la verdadera causa de muerte. Un extranjero que conducía su vehículo procedente de Mismaloya hacia Puerto Vallarta sufrió un accidente luego de perder el control de su vehículo y caer hacia el mar en Playa Palmares. Autoridades fueron informadas en torno al accidente y de inmediato se dirigieron al lugar donde pudieron precatarse de que se trataba de una camioneta tipo SUV la cual se encontraba entre las piedras cerca del mar. En el lugar se encontraba un hombre de aproximadamente 65 años el cual señaló que perdió el control y cayó hacia la playa resultando con algunos golpes leves además de algunas cortadas que se provocó al momento de que el cristal se estrelló. Personal paramédico de bomberos llegó al lugar y se hicieron cargo de brindarle los primeros auxilios aunque no requirió traslado señalando que llamaría a su seguro para que le dieran un pase médico. Personal de tránsito municipal levantó los registros en torno al accidente asimismo solicitó una grúa para sacar el vehículo de interior y de esta manera verificar si iba a quedar detenido o iba al taller. Un problema vecinal desató una riña entre dos hombres los cuales se atacaron con machetes uno de ellos se dijo traía un arma de fuego por lo que esto culminó con dos personas lesionadas. Elementos de la policía municipal acudieron hasta el lugar para verificar sobre los hechos y se percataron de que estaba una persona lesionada sobre el puente ubicado frente a una herrería en el libramiento carretero Luis Donaldo Colosio el cual presentaba una herida en la mano y raspónese en su espalda. De acuerdo con elementos de la policía municipal estos recibieron un reporte de que en la parte alta de la colonia Las Peñas se había registrado una riña y una persona estaba lesionada la cual iba bajando hacia el libramiento por lo cual elementos estuvieron a la espera de este. Fue de esta manera como los agentes llegaron hasta el lugar donde encontraron a un joven de aproximadamente 22 años el cual presentaba heridas en la mano así como en la espalda el cual señaló que minutos antes se había peleado con uno de sus vecinos el cual lo amenazó con dos cuchillos y con el cual tiene problemas. Este señaló que de igual manera se defendió y en la parte alta quedó otra persona lesionada razón por la cual se implementó un operativo en la parte alta donde los agentes no lograron encontrar al otro el cual aparentemente luego de la riña se dio la fuga hacia el cerro. El joven herido fue retenido por la policía municipal quienes se comunicaron con el agente del ministerio público el cual dio la instrucción de que se levantaran los registros correspondientes y su declaración dejándolo en libertad. Una joven resultó lesionada luego de que al cruzar la avenida México al cruce con la avenida Politécnico en el rastro municipal fue atropellada por una motocicleta. El conductor de la moto señaló a las autoridades que él conducía su vehículo de mojoneras hacia el rastro y al llegar al lugar de repente la jovencita se le atravesó lo que provocó que no pudiera frenar envistiéndola. A pesar de que este no sufrió lesiones puesto que él señala que no se cayó se quedó en el lugar en espera de la llegada de las autoridades ya que él mismo las llamó. Agentes de la policía municipal luego de recibir el reporte se dirigieron al lugar donde se percataron de que tirada sobre el pavimento se encontraba una mujer asimismo un joven la auxiliaba. En el lugar el muchacho señaló que él había sido el que la había atropellado ya que él conducía la motocicleta razón por la cual los agentes solicitaron la presencia de paramédicos para que le vendan los primeros auxilios. También solicitaron la presencia de elementos de tránsito para que se hicieran cargo del accidente. La joven fue auxiliada por personal de Cruz Roja quienes llegaron al lugar y una vez que la revisaron la subieron a la ambulancia para posteriormente trasladarla a recibir atención médica al hospital regional. Por su parte elementos de tránsito municipal se dieron a la tarea de levantar los registros en torno al accidente y dieron aviso a la gente del ministerio público para que estuviera enterado y de esta manera seguir sus instrucciones. Para CPS Noticias, Guadalupe Arce.